Las campañas políticas cada día toman más fuerza en el país. Los representantes de los diferentes movimientos siguen presentando sus planillas. Pero, para Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, lo triste es que la población ya no cree en la clase política. Esa poca productividad también desde algunos de los poderes del Estado y algunas secretarías de Estado que al final la gente se decepciona, pero la erogación del gasto sigue siendo grande. En temas de beneficios para algunos políticos, para algunos miembros que fueron electos por esa vía de la elección popular y que de una u otra forma la ciudadanía pues reciente ya eso, y ese recelo también puede pasar factura el día de la elección. El sociólogo Pablo Carías considera que los hondureños que votan ya tocaron fondo y se viene un futuro incierto para el país, ya que no hay propuestas creíbles por parte de los políticos. No tenemos una clase política, una estructura política, un sistema político que esté buscando el bien de la sociedad. En tanto, el analista político Saúl Bueso se refirió a que los años pasan y lamentablemente el pueblo sigue creyendo en la promesa de los políticos, y esto ha pasado factura. Porque también el pueblo hondureño no tiene esa cultura, porque la sociedad hondureña, con todo respeto y dolor, es analfabeta político, de tal manera que cualquier persona se para frente a ellos, les hace una promesa que les va a bajar el cielo y las estrellas y lo creen. Y eso ha hecho entonces que el país no camine. Para las próximas elecciones primarias programadas para el próximo 9 de marzo, el Registro Nacional de las Personas asegura que están habilitados para ejercer el sufragio 5.7 millones de hondureños. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera, les informó Janet Lagos.